Soy la oreja del señor Hombre en comunicación Un cuervito allá en la sierra Protejo y una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llegar Llego yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor Barrera Y puro finarte Music Primo Y arriba todo el equipo de las Cañas Durango El de que estoy con el viejo Los guachos nunca ha topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo Pa'l balas y pa'l guachito Compadre 58 Sabe bien que yo lo estimo A mi compa Diego el cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra Sonadero en la flechera 27 por el radio A la orden cambio y fuera